Mi nombre es Telvina Eliana Rosa de Yaulén y me dedico a trabajar en artesanía en MIM. Yo conocí a Fondo Esperanza a través de un programa de televisión. Apareció una persona haciendo hoy artesanales. Ahí yo como que busqué después y acá en San Fernando, cerca de Chimbarango donde vivo yo, hay una sucursal. Me contacté con ellos, ellos me ofrecieron un crédito del desarrollo. Entonces gracias a eso, pude optar a este taller que tengo ahora. Me motivó el hecho de salir adelante, que puedo tener mi espacio, donde dejo mis cosas, donde puedo trabajar tranquila. Mi trabajo en el MIMBRE partió con mi esposo. Él sabía de esto, entonces esto yo lo tomé después de que tuve mi segunda hija, porque ya con ella no podía trabajar en lo que yo trabajaba antes. Entonces esto me sostuvo en la casa y por ende me desarrollo para mí misma. Bueno, en el futuro yo proyecto mi negocio a hacer mis trabajos y venderlos yo. Me gustaría lograr la independencia de mi negocio. Gracias a Fondo Esperanza, yo sé que voy a salir adelante con el sueño que yo quiero. Invito a otras personas que tengan habilidades o sepan hacer algo parecido a lo mío. Que conozcan el Fondo Esperanza, porque así como yo logré cosas, yo sé que ustedes también pueden hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!